Otro día te conectaste, pero a lo mejor no, porque tuve muy poquito el martes. Y vamos a trabajar ahora para la evaluación sumativa 3. La evaluación sumativa 3 es una presentación oral de un país. Entonces ustedes tienen que elegir un país y van a disertar dos compañeros por un país. Entonces tienes que buscar con quién trabajaste en la evaluación anterior para que puedan hacer la presentación. La presentación, como te decía, vale un 30%. Esa nota es más valiosa que las anteriores porque las anteriores valían un 20 y un 20. Esta va a costar un 30%. Y va a ser en la semana del 15 y el 16. O sea, para ustedes sería el 15 al 19. Sería el 16 y el 18. Esos dos días sería el día de presentar. Entonces van a tener que elegir y anotarse. Entonces tienen que pensar muy bien qué país quieren disertar. Puede ser cualquier país excepto Chile, porque yo estoy trabajando en Chile y nos falta el que hace lo mismo que yo estoy hablando en clase. Entonces Chile no puede ser. Ahora, ¿de qué se trata esta presentación? Acá están los criterios de evaluación. Y los criterios de evaluación son los que, con los que se evalúa, ¿cierto? Con los que se enseñan y con los que se evalúa. Entonces, los criterios de evaluación, que son los que conforman la rúbrica, pues, dice el 3.1.1. No, seleccionando actividades de visitas turísticas posibles de realizar. Entonces tienen que hablar de visitas turísticas, ¿ya? Actividades turísticas. Yo, la clase pasada, di un listado de verbos de las cosas que hacía un turista, ¿ya? Después en el 3.1.2 dice, comparando características de ítems típicos en las culturas locales, ¿ya? Entonces ahí se trata que tienen que hablar de las cosas que culturalmente el país no hace, ¿ya? Cosas que en el país no se hacen. Entonces, esas oraciones serían en negativo. En el 3.1.3 dice, vocabulario, diferenciando vocabulario de lugares turísticos y paisajes. Yo el martes enseñé los paisajes, perdón, los lugares turísticos, por ejemplo, de una ciudad, por ejemplo, museo, restaurante, casino, mall, etc. Ya porque hay mucho estadio, teatro, lo que es más famoso y relevante del país que ustedes elijan, tendrían que mencionar cuatro. Hoy día voy a trabajar con los paisajes. Entonces, cuando aquí están los city places que te decía yo que son los que trabajamos el otro día. Entonces, por ejemplo, teatro, metro, palacio, piscina, vecindario, estación de trenes, edificio, catedral, castillo, parque, parque de diversiones, etc. Porque deben haber muchos. Torre, plazas. Entonces, de esos lugares de la ciudad tienen que elegir cuatro para decir actividades que se hacen en ellos. Las actividades turísticas también están en este PPT y aquí hay 20. turistear, ir, subir, bajar, si hablan de una colina, de un cerro, de una montaña, nadar, si hablan de un río, de un lago, ir de compras, quedarse, caminar, tomar un tour caminando, tomar un tour en bus, mirar, viajar, comprar recuerdos. Las cosas típicas que hacen un turista, ver, si están hablando de un restaurante, comer, si están hablando de un bar, de un pub, beber, tomar fotografías, visitar, navegar, si están hablando de alguna playa, algún río, algún lago. Entonces, las oraciones se van a hacer con can. Can significa puedo. Y can't va a significar no puedo. Ustedes tienen que hacer ocho oraciones con can't. Cuatro de lugares turísticos y cuatro de paisajes. Y dos oraciones negativas con can't. Entonces, por ejemplo, I can visit my temple, I can play football in Donosca Soccer Field, I can walk in O'Higgins Park, I can hang out in Punta Juárez Disco. Entonces, diferentes actividades que se pueden hacer. Vimos la otra clase también. Oraciones, por ejemplo, las que yo podría hacer en el Cerro San Cristóbal. I can go up by hiking or cycling in the hill. Puedo subir excursionando o en bicicleta el cerro. I can run to the top of the hill. Puedo subir a la cima del cerro. I can see the animals in the Metropolitano Zoo. I can swim in Tupagüe swimming pool. Piscina swimming pool. I can take photographs to the Virgin statue. Y aquí hay una oración negativa. I can't miss the view of Santiago from the top of San Cristóbal Hill. Entonces, esos son tipos de oraciones que se podrían hacer en una ciudad. Acá hay otras, por ejemplo, I can go, Plaza de Armas, Armas Square. I can go to Armas Square. I can visit the Historic National Museum. Es el Museo Histórico Natural, Nacional. And take the tour of the Clock Tower. Hay un tour que se hace aquí en la Torre del Reloj. You can see a lot of street entertainment. Puedes ver mucho entretenimiento en la calle. And art for sale. Y arte para vender. You can play chess with someone from the chess club of Chile. Ahí se juega ajedrez. Entonces, tú puedes jugar ajedrez con alguien del club de ajedrez de Chile. You can look at Armas Cathedral. Puedes mirar la catedral de la plaza, ¿cierto? Aquí debería decir Armas Square. Armas Square Cathedral. Y entonces aquí hay una prohibición que es de casi muchos países. Así que decía, you can't draw on the national monument. Está prohibido, ¿cierto? Dibujar en los monumentos nacionales. Entonces, con eso terminamos de ver los lugares turísticos de la ciudad. Por ejemplo, tower, street, square, plaza. Monument también puede ser un lugar. Entonces, hoy día vamos a ver los que son los landscape. Landscape son los paisajes. Son cosas que la naturaleza tiene, ¿ya? No es que yo haga nada en ello, sino que la naturaleza los tiene. Por eso se llaman paisajes. Por ejemplo, está cliff, que significa acantilado. Está oasis, que tiene el mismo nombre en español. Coast, que es la costa, la costa del mar. Forest, que significa bosque. Bosque. Desert, que significa desierto. Jungle, que significa jungla. Creek, que significa arroyo. Puede ser una ciudad en general. Farmland es una tierra de cultivo. Valley es un valle. Canal es un canal. Island es una isla. La S no se pronuncia. Island. Hill es montaña o cerro. Cave son cuevas. O cueva. Pirámides son las pirámides. En Egipto hay pirámide. En México hay pirámide. Town significa pueblo. ¿Ya? Entonces, es que voy a ponerle otro. Entonces, aquí hay diferentes paisajes. Y acá tengo otros más. Por ejemplo, Hot Spring significa termas. Beach es playa. Pond es un estero. Canyon, cañón. Tampoco tenemos en Chile cañón. Sea significa mar. Tunnel significa túnel. River significa río. Mido significa pradera. Dam es una represa. Mountains, montaña. Ocean, océano. Lake es lago. Road es camino. Pero es como camino rural. Eso es un road. Bridge es puente. Y field es campo. Ahora, hay más paisajes. en Chile hay otros más. nosotros somos beneficiados ahí en la en lo que es paisaje. Acá en la otra, en la diapo que sigue, tengo las palabras y el significado para que hagan oraciones con Can, que pudieran hacer oraciones con I Can, que es lo que van a tener que hacer con el país que ustedes quieran hablar. Entonces, la oración siempre va a ser I Can y le va a poner actividades turísticas en estos lugares. Entonces, yo tengo acá lugares específicos de Chile que también pueden estar en otros países. Por ejemplo, Hilllock, si yo digo hill, es montaña. Por ejemplo, aquí, yo me acuerdo que les mostré hill, era montaña. Y si digo hilllock, es como un morro, un montículo. Entonces, yo podría hablar del 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 morro de Arica. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir I can I can go to Arica. Siempre se pone el nombre primero. Arica Hilllock, Arica Hilllock. ¿Ya? Entonces, siempre yo voy a colocar el nombre y el el paisaje. Nombre y paisaje. ¿Ya? Siempre. Ustedes a veces no salen los nombres, no salen lo que es. Sale solo, por ejemplo, Arica. Pero entonces, ustedes tienen que buscar de qué parte de Arica están hablando. ¿Qué landscape es? Portada, por ejemplo, yo puedo poner I can visit. Hay que usar diferentes verbos, ¿cierto? I can visit Antofagasta portal. Es la portada, ¿cierto? Y vamos a poner la oración ahí en negrita y cursiva para que la vean distinta. Y vamos a subrayar lo que es el paisaje con el nombre. Entonces, I can visit, I can go y tratar de, en su disertación, usar verbos distintos. Funicular hay en Bantaraíto, ¿cierto? Y podría ser I can travel, viajar y Valparaíso. Voy a tener que ponerla más acá. Está muy grande esa letra. Voy a chicarla un poquito. Valparaíso. Funicular. No voy a alcanzar. Se alcance. I can travel to Valparaíso Funicular. ¿Cierto? Esos que suben los cerros, eso se llaman Funicular. Que educar son esos que hay en el Cerro San Cristóbal, pero la verdad que no sé cómo se llaman. Son esos como ¿cómo se llaman? El teleférico. Eso. Lo voy a poner al tiro porque sabes que nunca me acuerdo. El esférico y lo voy a guardar. El esférico. Gracias. Sé que hizo una clase en antes ni el otro niño ni yo sabíamos cómo decirlo, pero sabíamos de qué estábamos hablando. Entonces, podría ser I can podría ser sí Santiago en San Cristóbal. San Cristóbal que equivocar, ¿cierto? Voy a tirarla nomás para acá. Entonces, San Cristóbal Cable Card teleférico. Ahora, que se vea mejor ahí. Después, por ejemplo, puerto. Yo podría decir I can sail. Eso es navegar. Está muy grande esta letra. De nuevo. Entonces, sail es navegar y voy a hablar de, por ejemplo, el puerto de San Antonio, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir I can sail in a boat in San Antonio Port. Yo puedo navegar en bote en el puerto de San Antonio. Ok. Lake es lago. Entonces, yo puedo decir I can swim, nadar, in Yankee Lake, por ejemplo. Y tenemos tantos, tantos lagos, me acordé de ese. River también es río y igual puedo poner, por ejemplo, I can sail o I can sail, sí. ¿cómo se llama cuando se tiran en esos en esos botes y van así como navegando súper rápido por la corriente? Rafting. Esa, Rafting. Ah, ya. No, podría ser, podría ser surf mejor. Pues no sé ni cómo se escribe lo que lo que te pregunté. Ahí era más chico. Sí, canopin, canopin también hay otra actividad que se llama, canopin parece que. I can surf, puedo surfear, ¿cierto? In bio, bio, lake, por ejemplo. y va, river, North Lake, bio, bio river, ¿cierto? Y ahí tendría otro lugar de Chile, porque estamos hablando de los paisajes de Chile. Path es sendero, ahí sí que no conozco ninguno en Chile. Deben haber, ¿ah? I can take photographs o pictures en Villa Rica, volcán, volcán, ¿cierto? Igual lo vamos a checar un poquito. Mira, esa chica allá acá. Y Villa Rica, volcán, no sería el landscape. waterfall es cascada y yo puedo decir, por ejemplo, I can see de laja waterfall porque las siete tazas creo que se secó y como tengo aquí español entre medio de inglés tengo que poner comillas, ya, salto de laja waterfall y este sería el landscape. Y también haría la chica. Después forest es bosque y también puedo hacer una oración con bosque, hay harto en Chile, pero lo único que me sé es, por ejemplo, I can walk, caminar y hay Jorge hay Jorge eh eh forest que es una reserva natural esa, ¿cierto? ¿cierto? y tendría ahí fray Jorge el nombre siempre va el nombre antes Franco Beach puede ser cualquiera tenemos tantas nosotros, ¿cierto? I can swim in Papudo Beach por ejemplo cualquier playa la verdad tenemos tantas eh y así se trata de que ustedes vayan buscando eh en el país que elijan eh los diferentes landscapes por ejemplo Island en Chile podría hablar de yo Rapa Nui entonces I can travel porque hay que viajar para allá I can travel to Rapa Nui Island ¿cierto? eh eh las termas también hay altas termas aquí en Chile y puedo poner I can take a bath eso es tomar un baño I can take a bath in eh del flaco hot springs así se dicen termas hot spring y así entonces ¿qué podría ser la cueva de Coquimbo? son súper chiquititas porque no conozco I can sail navegar o I can see I can watch I can watch I can watch Coquimbo Aves las la 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 caverna de 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 Coquimbo ¿cierto? la cueva de Coquimbo Pueblo No sé, hay varios Pero vamos a poner I can I can take a tool In Omaire Omaire Town Entonces se trata de que ustedes vayan haciendo Lo mismo que yo hice con Con Chile Que ustedes busquen Paisajes Como los que Fuimos viendo acá Los diferentes países Tienen diferentes Diferentes Paisajes, cierto Van a encontrar Yo creo que montones Mira lo único, no me faltó sendero No me sé ninguno Entonces Mira La No la abrí Pero Aquí está No, esa es otra Me equivoqué, perdón Esa es otra Déjame entrar acá La hojita El texto para la presentación Hola Luis El texto para la presentación Que tienen que hacer Es este Ya Está en el Está en el ambiente de aprendizaje Y creo que lo puse aquí en ti Vamos a ver Entonces Van a hablar del país Por ejemplo Miren Si yo hablara de Chile Si yo hubiese elegido Chile como país Yo diría Good morning teacher Today Porque son dos personas Que van a disertar We are going to speak about Chile The country is located Is Cloudy And cold In winter The weather Is hot And And sunny In summer People speak Spanish People can Go skiing In farallones In winter People can Go swimming In summer The currency La moneda The currency Is Chilean pesos Y ahí Vi toda la información De En general De mi país De Chile El que yo elegí Ahora Ustedes van a tener que hacer Lo mismo De su país El que elijan Y entonces Un alumno va A decir esta parte De la disertación Y otro alumno Que son diez oraciones Va a decir La segunda parte De la De la disertación Entonces Lo hacen de a dos Y acá dice City places Tienen que hacer Cuatro oraciones Con city places Acá dice Landscape Tienen que hacer Cuatro oraciones Con landscape Y acá dice Actividades Prohibidas Culturalmente ¿Cierto? Entonces Por ejemplo Yo puedo decir You can City places Yeah You can visit Bellas Artes Museum You can You can You can have A drink In Bellavista Neighborhood You can Watch A football game In National Stadium You can take photographs In Santa Lucía In Santa Lucía Hill Acá podría ser You can O acá podría ser Hill no porque podría ser Landscape Por ejemplo podría ser You can take a tour In Cauciño Palace Acá voy con los landscapes You can Visit Osorno Volcano You can swim In Algarrobo Beach You can take photographs In Pumaire Town You can You can You can You can Atacama Desert Entonces Cuatro paisajes Cuatro lugares De la ciudad Y aquí tendría que hacer Cosas que están Prohibidas En nuestro país Entonces Por ejemplo You can't Por ejemplo Drink alcohol In the street Finally You can't Podría ser Compliment Women In the street No puedes Piropear Las mujeres En las calles Está prohibido Entonces ahí Yo hice toda mi Dissectación De Chile Pero ustedes Tienen que Hacerlo dos personas Una persona Hace esta Y otra persona Hace esta Otra parte ¿Ya? Ahora Es como bien simple Esto que Le estoy mostrando Aquí en Teams Donde dice Archivos Está el texto Para la presentación Ahí lo puse Texto para la presentación Acá está el PPT Que yo estaba usando En las dos clases Del martes Y de hoy Y acá dice Incripción del país Entonces ustedes Abren esto Igual como cuando yo Abro los trabajos Que ustedes me mandan Lo abren Y se inscriben Entonces ahí Tengo por ejemplo Alumnos Debería haberlo puesto País Que eligen Día de la presentación Y día de la presentación Que sería El 15 No, perdón El 16 Y el 18 Y acá Voy a achicar Un poco esto Son las dos opciones Que hay Aquí abajito Tengo los horarios Del martes Y los horarios Del jueves Entonces Usted por ejemplo Ya se inscribe acá Y pone el día Y la hora En que quiere dar La disertación Y ahí se van inscribiendo ¿Ya? Entonces Que piense bien Con quién lo va a dar Qué país quiere No sé Cualquier país Puede ser latinoamericano Puede ser Europeo Africano De Oceanía El que usted quiera El único que no puede hacer Es Chile Porque ese lo hice yo En el PPT Se entiende ¿Cierto? Cuando Volvamos Esta semana Que viene Esta es nuestra última clase Esta semana que viene Recesos ¿Cierto? Usted no tiene que No tiene que conectarse A clase Se supone que los profes Tampoco le dieron tarea Entonces Volvemos el 8 El 9 Tendríamos clase Y ese día Usted tendría Ya que tener Como definido Qué país quiere Para inscribirse La hora Y Ese día Vamos a empezar A completar La hojita De la presentación Entonces Cuando la terminen Me la mandan El día El día 11 A lo mejor Se los voy a dar libre Para el día Marte 16 Tomar A las primeras Personas ¿Ya? No sé Si tienen Alguna duda Alguna cosa Que preguntar Porque Hasta aquí Sería lo que yo Les tengo Que enseñar Ah no Profe Yo Hola ¿Cómo está Profesora? Eh No sé